Si me quisieras así, como te quiero yo a ti Júralo vida, que siempre, que siempre sería muy feliz Si me quisieras así, como te quiero yo a ti Júralo vida, que siempre, que siempre sería muy feliz Oye, lo que te estoy cantando, me brota del corazón Es un suspiro de mi alma, que está enamorada y sufre por ti Si me quisieras así, como te quiero yo a ti Júralo vida, que siempre, que siempre sería muy feliz Si me quisieras así, como te quiero yo a ti Júralo vida, que siempre, que siempre sería muy feliz Oye, cariño del alma, sabes que te quiero así Mira, ya mucho he sufrido, ¿por qué no decides a estar junto a mí? ¿Por qué no decides a estar junto a mí?